Muy buenas tardes, bienvenidos a esta oceava reunión de la Comisión Edilita de Planación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. El día de hoy, viernes 3 de mayo, siendo las 2 de la tarde con 10 minutos. Me pediría al señor Rigoberto, si nos ayuda con el orden del día, por favor. Con gusto. Buenas tardes, vamos a registrar la asistencia. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miren Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. ¿Cuál? Norma del Carmen Amorosco González. ¿Cuál? Mito Samuel de la Torra Hernández. Presente. Rigoberto González Gutiérrez, presente. María del Capri Gallegos de la Mora. Presente. María Concepción, Juan Corrucio. También es el de la Torra Tierra. Obtenido. Y José Antonio de Serra González. En el Instituto de I-Horom, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 regidores presentes de 9. Entonces, los acuerdos que aquí se tomen tienen legalidad. El orden del día es el siguiente. Primero, registro de asistencia y declaración. Segundo, propuesta orden del día en su caso de la zona. Tercero, oficio número 1062 diagonal 2019, emitido por arquitecto Aristóo Martín Barro, jefe de ramo 2033, que por cierto lo tenemos de invitado. Donde solicita que se autorice la creación de los proyectos, la administración de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Rano 33 dentro del ejercicio presupuestal 2019 del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2019, las cuales se describen a continuación. La primera es 19 FISM 09403, construcción de comedor en Escuela Urbana 580, Agustín de la Rosa, en la delegación de Capria de Guadalupe, en el municipio de Tepatural de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 352 mil 727 pesos por 21 centavos. El siguiente es 19 FISM 09405, construcción de módulo de baños en la Escuela Miguel Hidalgo, en la delegación de Comandante Municipio de Tepatural de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 437 mil 391 pesos por 99 centavos. La siguiente es 19 FISM 09406, construcción de alcantarillado pluvial en camino a la comunidad de las hormigas, en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatural de Nuevo, Jalisco, por la cantidad de 443 mil 898 pesos, con 66 centavos. El siguiente es 19 FISM 09407, construcción de alcantarillado pluvial en camino a mesa de Guitarrero, en la delegación de Capria de Limpias, en el municipio de Tepatural de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 443 mil 898 pesos, con 66 centavos. El siguiente es 19 FISM 09408, construcción de guarnición y banqueta en el chispiadero, en el municipio de Tepatural de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 142 mil 808 pesos, con 61 centavos. El siguiente es 19 FISM 09409, rehabilitación de aula en la Escuela de Educación Especial, Aurora, Nuevo, Jalisco, en la cabecera municipal de Tepatural de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 616 mil 367 pesos, con 88 centavos. El punto número 4, puntos varios, y por último, clausura. Si están de acuerdo con el orden del día, por orden de manifestarlo. Siguiendo con el orden del día, si me permiten omitir que se dice que no se utiliza el diálogo de ellos, para pasar a un mismo orden de las obras. Entonces, estamos de acuerdo para que no se borraran y ya pasamos a la reivindicación de cada uno. ¿Están de acuerdo? Bueno, en esta ocasión, por eso se pidió que estuviera aquí con el público Aristeo Martín, para que en cada una de las obras que se están proponiendo, se le vaya explicando, o se vaya a quedar a noquear aquella duda que tengamos. Entonces, la primera obra que se propone es la construcción del comedor en la Escuela de Urbana 580, Agustir de la Rosa, en delegación de Campilla. En esta ocasión, Aristeo nos interviene un expediente por cada una de las obras, y me acuerdo, cada una para que conste, tener su catálogo de concepto, su ubicación, lo que es el plano de construcción, cada una ya tiene su carteta personalizada. Si me acuerdo en la casa, venía nada más simplificado el concepto, y esto es lo que hacía falta. Cada una de ellas definen su respectiva información. Entonces, esa es la primera obra que se está anunciando para llevarse a cabo en Campilla de Urbana. ¿Se le está haciendo el sentido contrario? Sí, bueno, para ir retomando desde la anterior sesión, ya ven que no les mandaron las cartetas. Por la prioridad, el de los enteros de la Rosa. En esta ocasión, pues ya queremos adelantarle ya hacerlo más formal, y que la propuesta venga acompañada del proyecto y del presupuesto, para que ustedes desde el primer inicio lo conozcan, lo valoren y lo voten a favor o contra. Haciendo también que todas las obras están solicitadas en la realización en el cumpleaños, y son urgentes atenderlas. Por ejemplo, la primera, que es una escuelita, el concepto que dice aquí es comedor, pero tiene que hacer la creación que en los conceptos o en los diseñamientos no permite hacer salones. Entonces, nosotros hacemos un comedor que tendría la funcionalidad de un salón de clases. Son las medidas estándar, son módulos, y ya que ha sido un catálogo que tiene que ser con las medidas, entonces nosotros nos apegamos a esos conceptos. Entonces, aquí viene cada uno expreso de qué consta y los presupuestos. Los presupuestos que yo presento son presupuestos para que nosotros tengamos una base. No son los presupuestos que al final tendrían que ser aprobados, o el consultor tiene que ser mejor cuesta, si nosotros vamos a lograr los propuestos. Aquí, de su conocimiento, les digo que estos son presupuestos que obras públicas envíen, para que nosotros, si ustedes tengan conocimiento, que es la base, para que si hay uno, dos o tres propuestas, pues hagan su propuesta económica, y a lo mejor es a lo que se va a toquer. No se puede basar. Estos conceptos de presupuesto, hasta este presupuesto, ¿cuál está hecho financiero? ¿Cuál está hecho financiero? Haciendo, sabiendo, yo pregunté, ¿de dónde se les prendían los montos, o los precios, o los precios unitarios? Ellos se basan, el jefe de proyectos, el presupuesto se basa en un catálogo que emite, para todos los obras del gobierno, hay un catálogo de conceptos y precios. En este caso, ellos se basan en un catálogo de precios, en el estado de Jalisco, y pues aquí, por eso pueden variar los montos, porque el tiempo puede ser un poquito menor, y para nosotros tenemos estos textos. Entonces, esta es la propuesta, ahí vienen los conceptos definidos, ya la mitad, y lo que se va a distribuir en todos los que tenemos. ¿Quién lo lleva a cabo el proyecto? Los proyectos que nos hace a mí, el... No, no, la construcción, la construcción, ¿quién lo lleva a cabo? Esta es la propuesta para que ustedes me autoricen la obra, y los interesados en participar, me dicen, yo le presento esta propuesta. No hago, no son invitaciones como por licitación, porque los montos no roban. No, 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 no. No es necesario, no es necesario hacer una documentación, con concurso. Si puede ser directo, pues si llegan dos o tres propuestas, a las dos propuestas, a las que se le toma la obra. Pero aquí, digo, porque siempre ha sido el tema con nosotros, la licitación, la licitación a tres, la comunicación. Sí. Yo entiendo que por los montos no hay licitación, pero no está, no es todo. No. Si en esta, en un futuro, se hicieran licitaciones a las obras. O sea, independientemente que... ¿Limitaciones abiertas? Sí, licitaciones públicas. O sea, no es todo que sean licitaciones públicas. La ley marca, no, pero no es toda si el montos no es, en este caso, o no es tanto, como por su licitación. Creo no es toda que sean licitaciones. Y eso lo dejo nada más de detallar. Pero, que no sean adjudicación directa, pues, eso es lo que siempre hemos comentado. O sea, evitar que estas obras, que no pasan por ese libro de licitación o concurso, evitar que se den por compadrazgo, por amistad, por un pago de favores. O sea, tenemos que esforzarnos por ir limpiando esa mala imagen que tienen los ayuntamientos. Yo creo que lo más importante para mí, un punto de esa comisión, es que la obra sea de calidad y que perdure bien y en pro de la sociedad. Para mí es el punto principal. Los costos pueden, igual se pueden manejar en los estándares básicos de las ganancias, obviamente, de las empresas. Y sí, está muy bien que sea una propuesta abierta a las personas. Entonces, como quieran los típicos, en el múltipo igual no está. No está de menos decir que la señora presidenta en un arreglamento de comunidad que vimos en Montesco de allá, hizo hincapié en que si vamos a hacer 20 obras de muy baja calidad o de muy mala calidad, que por ningún motivo lo van a permitir. Que prefiere que hagamos 10 obras con calidad que por muchos años y que tomamos la mejor decisión para que no estemos, le hicimos a la siguiente la decisión de todo el mundo para que no estemos. Entonces, queremos evitar el mes. O al mes. O en la inauguración y para no saber eso es el maracón. Entonces, estos derechos que yo les presento, si la gente, los constructores todos los días están preguntando a la oficina, oye, ¿qué hora de la vea? Oye, ¿qué tienes? Todavía no tenías. Las personas primeras de construcción. Las de empleados ya las conocieron. Estas son las primeras de construcción. Tengo una instrucción también y yo soy de esa forma de pensar que por lo menos le cambiamos de nombre a las empresas porque siempre se ha dado de que por un hábito de tal beneficiado como hay que ahora es en la administración. O en un año, como digamos en la administración. Entonces, que le demos oportunidad a más empresas que sean locales y que tengan buena calidad y que tengan forma de comprobar que su calidad es dedicada. ¿Y qué es que lo trae? Esa indicación tengo que sean locales. Posiblemente lo voy a decir que es muy cierto. Yo tengo alguna propuesta. Si yo te digo que los 100 mil pesos yo te la voy a decir mil, pues no te la voy a tomar porque para la siguiente semana ya no va a seguir la obra. ¿Cómo no la vas a terminar? ¿Para qué? Entonces, esa es la indicación y creo que yo estoy escucho lo que usted me diga que no lo tomo va a considerar. ¿Está bien? Otra, ¿cómo elegir las obras? Las obras. Sabemos que hay infinidades requisitos para las obras. ¿Cómo fue la prioridad para las obras? Estas obras, bueno, en este caso lo que caracteriza como abogado es por la necesidad de que los niños están en unas condiciones que no caben ya en las escuelas. Sobre eso en este caso. No, por eso vuelvo. Lo están escogiendo porque es un aula. Es un aula. En la Secretaría de Educación no puedes tener un aula más porque la gente va a empezar a pedir que hay un aula más y una necesidad. Se llama relación, el gran relación maestro-alumno. Y no podemos construir un aula por lo mismo. Ese es el motivo por el que no se puede construir. en las aulas. Si ustedes les dieron prioridad porque no caben porque se van a la sala la realidad es porque el gran que existe para tales pues la relación maestro-alumno relación que va a mandar la Secretaría para alumnos que planen. ¿Sí? No pueden por sus pistolas decir ya tenemos un salón más y vamos a abrir un grupo más porque no existe el maestro ni el maestro lo puede pagar la sociedad de padres. Está prohibido. Entonces si estamos actualizando esto por esta necesidad de los niños que están engañando de que estamos haciendo algo que no merece porque aula no se puede construir por la atención maestro-alumno. La cantidad de alumnos que tienen que deben aprender por aula. Que no cae a igual o sea eso me queda claro sé perfectamente la situación de las escuelas de Campina y de Guadalupe pero hay otra escuelita porque está de otro lado de la espera que la gente no los manda y ahí está el lugar. Te digo porque entonces vamos a provocar un conflicto ciudadano de que quieren que como ya hay un aula más se alimentan a más salida y no se puede porque no existe dentro de la secretaría el maestro pagado por la secretaría para que pueda tener a esos saludos. Sí, o sea me queda claro que hay necesidades sí pero si esa lo tomamos específicamente porque necesitan un salón más no esperemos. Pues las solicitudes las hace la comunidad las hace la comunidad pero debe tener balada por los directores de las escuelitas en particular de las escuelitas que se tenía de de las escuelitas de las escuelitas en un salón no sé si quieren o sea no se sienten muy confinados los niños no importa no hay otro maestro para que los atiendan no tardan a eso me requieren o sea hay que ser muy finados en lo que estamos haciendo y hay infinidad de escuelas porque aquí ve otra que necesita baños hay infinidad de escuelas que necesitan un servicio como es el usuario sus baños sí entonces sí esto me me queda muy así como que no es como deberían de haber manejado o no es lo que realmente necesita es muy raro la aclaración nunca había yo tomado en consideración que efectivamente pues le hacemos un salón y vamos a ocupar un maestro más porque si la secretaría no cuenta con maestros para ese salón la comunidad empieza a presionar que quiere y te voy a decir algo muy claro tenemos escuelas y todo el mundo lo conoce de oficiales donde sabemos que los niños están así y ahí siguen queriendo meter los papás a ese escuelo y sabes que no ni es algo para los niños porque no hay lugares de esparcimiento para ellos pero la mentalidad de la gente es que hay este medio y ahí quiero que esté y no sé qué entonces vamos a causar conflictos sociales pues se podría verificar lo de la otra escuelita que está al otro lado de la carretera si realmente hay un poco ahí y ver que porque no es es tan nueva es y mucha gente de allá se viene para acá acuérdate que porque mis hijos yo estoy ahí y quiero que mis hijos estén o sea hay muchas cosas que tenemos que ir manejando y eso no es pero además ese no es nuestro problema nuestro problema es que tenemos que dar una prioridad a las obras que realmente son necesarias yo me refería porque son muchas escuelas que necesitan baños y que están en la petición de este banco y necesitan baños que son prioridad antes que aumentar el mundo de los alumnos en general muy bien listo y si entra dentro de la regla el tema de de comedor por comedor por comedor si estamos sabiendo que estamos haciendo algo que no es y estamos haciendo un comedor hasta eso nos puede nos dejar la sociedad o sea nosotros estamos dándole importancia a que una escuela tenga un comedor cuando nosotros no tienen baño o sea hasta eso nos puede observar la gente la posibilidad oye como es posible que hay escuelas que les ponen mayasol y hay otras que van a ir entonces ahí estamos mal estamos dando prioridad a obras necesarias entonces si me gusta necesitar la palabra para realizar la cuestión de información es por no a mí sí me gustaría a él por eso a voltear a la educación si alguien quiere apoyar pero hay que hacer las cosas por el camino que les no es tu ministra de por eso el punto es que no sabes dar la sesión por el baño pero es una petición muy junto al que es el director de mucha hay muchísima gente la profesora está pidiendo que yo no voy a tomar cuenta la relación a uno a eso entonces es un indicador de luego de meter el problema a la secretaria por el momento lo analizamos y vemos si la otra escuela tiene capacidad pues la gente diga pues camíense dos cuadras y quiero a la otra escuelita porque para mí es más importante que más falta eso de que hay una escuela que no tiene alumnos que tiene instalaciones o no más baño pero baños y que vienen de allá o sea lo sé claramente de allá para acá para esta escuela entonces siempre va a estar saturada y entre más la pesca más saturada va a estar los espacios donde juegan son saturados entonces vamos buscando que que menoremos otro tipo de situaciones que nos corresponde entonces están de acuerdo que este este proyecto ahorita por lo pronto queda pendiente hasta otra otra investigación que se analiza bien o sea porque así como no puedo estar presentando a la suport ya con la presentación o sea que si está el maestro y que no tiene salón y que no para y que es otra cosa en el caso de no viene en esta solicitud no viene en este en este paquete pero la de la escuela de Salento de la Campana que nosotros fue testigo que hay maestro y que no hay salón hay lolas a ver y para ti que sería prioridad que estén apretados o que tengan un salón donde no hay salón yo quiero el salón para donde no tienen esta a eso me refiero de qué manera estamos tomando la prioridad no la metimos o sea no viene en este proyecto debería de estar aquí porque no gusta la lana pero entonces hay que ver cuáles son nuestras verdaderas prioridades para nosotros para nosotros entonces el siguiente proyecto con terminación 94-005 es construcción de un hóbulo de baños en la escuela Miguel Hidalgo en la relación de Tecomaplan municipio de Tecomaplan de los Jalisco ahí está la cantidad está el proyecto está el tratado de conceptos están los planos están todos ¿cuántos planos son? se hacen los hóbulos que ya es un proyecto que ya también como que preautorizado como que no se de cuatro formas donde tiene que ser tres para la gente es un baño para niños es estación de mercado y dos tres para niñas es uno para descargastados y tres casas y para niños son tres casas y dos pero vienen con elementos muy amplios este de hecho yo creo que en el proyecto es que viene reducido a como se venían a siete pero igual son propuestas de techo financiero esta comunidad está esta comunidad está en ¿tú me llamas palomas? está lejos 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 ¿cuálito? no tiene yo la ah bueno entonces la escuelita está muy bonita la escuelita sí está en la tienen un cuartito de baño como tú no lo dices pero así para lo que me fijara con esto es que conozco las escuelas en la necesidad y la mayoría de las escuelas están en la situación de un cuarto que ni el tanque tiene que acabó en su repita que se impuso los módulos para niños y niñas y que además los que me podría generar en un momento dado un conflicto de falta de privado a la niña me pongo del lado de que pertenezco a la de la niñez y el lado de que sé cómo está la situación de las escuelas y no podemos que siempre se desabregue además a las mismas escuelas esas que se les sigue apoyando ¿por qué? ¿cuántos maestros son más activos? estas escuelitas de las ramurías el problema es que llegan y cuando cumplen sus dos años los maestros ya se van para otro porque ya tienen un problema de cambiarse y esas escuelitas son las que tenemos que se apie ¿por qué? porque ya no hay seguimiento a las prioridades pero sí me gustaría que analizamos que vieran los resultados y lo que se pueda a eso estamos en la condición poder ver esto si lo conozco esto no lo conozco esto vamos y lo conocemos a ver si es cierto que en esa escuelita se necesita y que tanto se necesita yo estoy de acuerdo y puedo acompañarlos el día que gusten a revisar de no nada más de lo que se necesite porque es un compromiso muy difícil muy difícil porque todo el mundo cree y nos pasa en nuestras familias y en todas partes tiene nuestra necesidad es la primordial el que tiene problemas somos nosotros pero nunca lo podemos saber a nuestros hijos ¿no? entonces si están de acuerdo que este proyecto de baños en esta escuela de la mayoría de las palomas yo nada más quiero preguntar ¿se va a gastar el dinero en esos baños o hasta ese dinero se puede gastar? yo les presento a ustedes un proyecto con un techo financiero hasta ese punto yo puedo autorizar pero la compuesta de algún consultor puede ser de 20 rentamientos o menos o dos compuestas de 30 rentamientos o menos o 10.000 pero tiene que explicarnos que dentro de nuestro proyecto coincida con lo que teníamos un cartón de consultor el concepto se especifica qué necesaria que tiene que tener y la calidad de lo que tiene que tener pero bueno en el caso específico de esta escolita quien la tome es un riesgo porque llevar los bañiles hasta que haya comprado todos los días ya le van metiendo ya le van un poquito de la bolsa ¿te digo una cosa? ahí es donde te he hecho aquí en esta comunidad la maestra se queda dormida en la comodera porque está muy detenida entonces ahí es donde la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad es que te voy a estar siempre y cuando te resiste ahí tienes que negociar y te lo digo ¿por qué? pues también no hacemos una secretaría o sea necesito que te vayas a esa escuela y cuando haya oportunidad me lo meto a la otra oportunidad en esa serie o sea porque si no más que es la de aquí de la del otro lado de la casa por fin para los que cubren así la hacían y esta esta sí vale si ponen un detrás otra o sea sí por la intención de que la base de casa se beneficie por la obra pública pero sí creo que porque para mí no tiene la única creo de esa manera aunque se vea que se le dio voz a una persona pero es que sí está bueno pero tendrías que ver que le doy esta y le doy esta y esto que va bien y esta ayuda me apoya si tú me apoyas yo te apoyo ¿no? pero sí en esa situación cuando son muy utilidades sí tenemos que ver eso porque sí la distancia para ponerse un mantenimiento en ese momento se aclararía cuando está porque está por nosotros no nos corresponde ese punto en la conversación pero yo creo que también es que nosotros nos entendemos cómo podemos hacerle y por qué se está haciendo porque eventualmente eso se le da a nosotras también que nosotros se está haciendo en este proyecto como usted dice el contador seguramente o probablemente hasta de la bolsa le pongan porque los costos se incrementan a cada edad personal a cada edad material y todo eso pero mi pregunta yo desconocía en dónde se encontraba esta escuela pero mi pregunta va por esto el año pasado me di cuenta y visité unos baños que se hicieron en Campilla de Guadalupe en una unidad deportiva que lo reportaron en 498 mil pesos yo llevé a una persona que hiciera un presupuesto 172 mil pesos y su presupuesto los mismos o sea la tasa más económica que existe en la mano más económica no hay azulejo el piso más cemento o sea lo más austero que se puede imaginar y lo reportaron por 498 mil 500 mil pesos y yo llevé a una persona me convenía o sea tener elementos andando sin campaña yo llevé a una persona que me hiciera un presupuesto a ver cuántos ladrillos cuánto piso cuánto drenaje cuánto 172 mil pesos entonces el arquitecto sin ir nos dice cuánto nos sale construir un metro y cuánto nos sale los perinados que aumentan el puesto por mes construido por eso lo llevé para que viera los perinados precisamente entonces pues yo quiero que cuidemos mucho esos detalles que finalmente pueden marcar la diferencia entre recursos utilizados con transparencia y recursos utilizados con un banco lo que dice la regidora y de muchas administraciones el tema del rango en el PP siempre es un tema muy dedicado donde ha habido fugaz por eso aquí ve que tenemos mucho ese tema que todos estamos aquí independientemente partidos queremos que las cosas se hagan bien y con honestidad y confiarnos en este caso en ti como jefe de rango que las cosas se van a hacer bien bien gastadito no como eso la regidora va a ir de medio millón de pesos cuando la realidad dice que exactamente así entonces si están de acuerdo con que se me dice que se me dice no es que esa detención de hacerlo yo honestamente los presupuestos que me presento no los hago yo cuando nos hace obras públicas no entiende él él se basa un catalogo que el gobierno emite para presupuestar para nosotros tener una base porque llega alguien dice que lo usamos un millón de pesos y lo están entendiendo pero lo usamos bien las obras públicas hasta donde me repite pero si se les pone porque aquí no lo presentan para qué tipo de baño a ver si viene si viene pero a ver cuando dice si está supeado si tiene pisos todo lo que nos presenta ahí viene explicado precio costo y materiales calidad y luego es explicar que realmente se utilizó lo que se prometió si porque yo me puedo decir que los baños con el que está instalado en el documento pero usted cree que en esos baños se debe verificar y si sigue verificado como dije si pasamos las hojitas y pergúntale a él pues otra vez así se se estila o se estilaba o se aprobaba en las redes y es como tal bueno pues aquí también para eso para tratar de de transformando o sea ir haciéndolo cada vez mejor el beneficio de la población que finalmente todos los ciudadanos somos los dueños de los recursos tanto federales estatales y municipales son nuestros impuestos los que deben de generar todas estas obras y además no sabemos cuánto tiempo el presidente de la República aprendiza para que siga el programa de la ronda de 73 por las comunicaciones que está haciendo pero si es muy bueno las comunicaciones que hacen somos de diferentes especializaciones cada uno de nosotros y lo que dicen ahorita es estoy totalmente de acuerdo estas van poniendo las dos verdes pues está ahí el menos pero ya no lo decidí yo lo decidió la comisión que sabe y tiene los el tema sí 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 168 metros entonces la hora son 40 y tantos igual ya no se me ha dicho con eso sí nada más sí les pediría también con el honor ministro yo la tengo alcanza a ver las letras pequeñas y que sí porque yo ahorita quería revisar si está asociado si está porque es algo que estamos autorizando y debemos revisar entonces sí no está la letra ni con lentes ni las letras pequeñas ahora sí que están como las letras pequeñas de lo que no tiene lo que no sé si están si están de acuerdo con este que es un módulo de baño el siguiente que es el proyecto el de 4 0 0 6 en su terminación es la construcción de alcantarillado pluvial en el camino a la comunidad de las hormigas en la nación de San José de Gracia por ahí es un paso aquí Víctor nos puede explicar cómo está ese es la ubicación es la ubicación del puente está en el sur corriente de la población es una ruta anterna que pasa exactamente por la calle de San José sale y llega donde están las antenas vengan las desviaciones de San José y por ahí cruzan entonces vas a bajar ¿es en Pedrado? aquí es en Pedrado todo esto y aquí está un grupo de terracería aquí otra parte está en Pedrado aquí tiene partes de Balastre ya llegando a ese punto del puente es un propio más proyecto entonces aquí nos vamos a ver van a verse beneficiadas igual a buena parte de la población porque este trayecto es uno de los más cortos alrededor de 3 kilómetros y medio de la desviación al punto está muy cercano y vamos a beneficiar a las hormigas a la Rosanca Santa Cruz de Esperanza parte de Capellaleras Galeras o sea realmente es un proyecto que va a aportar distancias para la salida de productos del campo vamos rastrojos mezcal aguacate etc y está bien abandonado ese camino y no se puede todavía nunca se le ha metido mano ahí de hecho no se puede hacer no pues aquí para llegar a la Santa Cruz Roder es un sueño para poder ir a ah está por el otro camino y por acá y va sí hasta la cercanía la verdad es que cuando quieres ir a esos puntos le das cuenta que no olvidas para llegar a las puntas le das cuenta la vuelta le das cuenta la vuelta y con caminos espantosos le das cuenta la vuelta por el Tafú y por el municipio de Totonete y luego regresando para llegar a ese punto tomar la cuenta por la Sormiga por el lado de la Santa Cruz la Esperanza y regresar para la Vagana hicieron eso yo conocía yo no más sabe Juan las mentiras y Víctor dijo vamos a mi camioneta ¿y qué dijiste cuando viene la mía? ¿qué pasa? cuando llegamos a la casa a donde se va sacando el viento de Héctor pues nos bajamos todos porque al final que vamos a llegar sin camioneta sin el piso de la camioneta así le dio y llegamos al punto el río no está tan chiquito porque es que baja y si se aporta mucho distancia pero está más olvidado creo que nadie jamás ha volteado por ahí yo sí creo que ahí es a donde tenemos que acercar a las familias que no se sientan obligadas en determinada urgencia puedan llegar a más posibilidad o sea por lo menos esa es el y hago una aclaración que en el sentido de ahorrar o de beneficiar con el dinero del gobierno que las comunidades se beneficien también con la obra yo soy de la idea de que que se busque una empresa de San José de Gracia que no tenga que ser movimientos desde Tepatas a San José de Gracia que allá hay una empresa o dos empresas que digamos nos unimos entre tú y yo y nos beneficiamos de los beneficiosos y se quiere el dinero con la propia cantidad y no llevar una empresa de aquí que sea claro para dar lo que es pero igual no y aparte va a encarecer los costos porque la agregó de persona que no tendría que de la razón pero a lo mejor una vez dos empresas chiquitas y dos empresas se unen y los de domina estamos hablando que son las aves así no ya no fuente porque son libres sí pero en el mundo no sé por ahí a ver ¿en qué consiste? van a ser una realidad es un cuento más que los conceptos es un puente hay que ser un puente para acercar distancias se le ponen a pasar a otro o sea se le ponen este concepto esa es la parte si se ve de frente si se ve de lateral donde se causa el agua aquí se está haciendo con siete metros de ancho porque ahí pasan trocas y se está haciendo con soporte porque pasan cargadas como por radio ahorita la pregunta el siguiente punto es un tomatros que yo explico ¿por qué? porque es un modelo igual en capilla de mi pillas en el siguiente punto el punto que sigue es idéntico del punto de los escogidos nada más que es en la comunidad entonces es el proceso de gracia y el que viene es en capilla de mi pillas es la salida es la salida es la salida es la que te comenté en capilla de mi pillas no me se ha quitado nada en la capilla de mi pillas habíamos autorizado si te recuerdo uno va a revelar del punto del escogido y el que está en la capilla de mi pillas y el que está en la capilla de mi pillas es el punto es el punto en el proyecto de son los conceptos iguales son los conceptos iguales son los conceptos iguales si se gusta primero el contaminación 94006 que es el de las hormigas en la agregación de San José de Gras es igual cuando gusten revisar ahí en el ramo de periferias donde están los documentos están tipicadas oye este es igual son los conceptos cuidando que las cantidades sean las mismas pues porque el tamaño de más es si también vamos a hacer un puente muy angoso por abaratar y que al ratito de que no cambiemos los carros pues ya déjalo porque de miedo para la agregación y los cambiemos pues ya no existe a lo mejor necesita pues es el carro o es muy angoso pero si teniendo luego pasan las carreteras las están y angostan en los coches por lo que sería lo informado aquí como que estuvieran un carril y que se pudiera circular con eso vamos bien pero como la calle como la calle como la calle para ancho y el segundo y se han buscado pasar sería peligroso sería peligroso me queda claro pero me refiero que ojalá y que tuviéramos como que tuviéramos buenos caminos así es entonces si están de acuerdo es el donde pueden usar las cosas este es San José de Gracia como el de las Ominas muy bien gracias y pues es la misma explicación para el proyecto 94007 pero este está ubicado ustedes ingresan a la capilla de 20 días la manis pierda hasta el fondo para conectar a la mesa de la ventaja es un modelo igual se vio por lo del preemperado y demás que se tiene que saber y se está cuidando porque ahí ya las casas ya llegan hasta el fondo del vino ya están ahí pues se están cuidando todas para que no se favorezca porque ahí ya las casas ya llegan hasta ese nada más si me gustaría ya no todo se debe o sea claro ya para terminar la obra ¿no? pero que ya no se siga aportando las mismitas comunidades o sea ya se le había dado al emperado y luego luego el caer entonces lo único que pasa es que hay muchos lugares que no están cuidados y no se les estaba abandonando pero aquí en el concepto para beneficios de la comunidad en ese camino estamos hablando de la ciudad 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 yo ya te he comentado de ese puente o sea estoy consciente o sea yo estoy consciente de las necesidades de muchos lugares pero también estoy consciente de que hay muchos lugares que atender y no podemos atender una sola a una sola población todas las necesidades ¿sí? a eso es a lo que me refiero que no todo se le dé a las mismas poblaciones que no se aparezca todo el tiempo la misma delegación que no aparezca todo el tiempo la misma ranchería o sea tenemos que tener muchas y muchas olidadas de comida entonces a eso es algo que realmente nos preocupa entonces sería bueno el proyecto 94007 la dimensión a mesa de Vitarero o capilla de Vipillas si están de acuerdo por volver con los cargos gracias el siguiente proyecto este es el Chispeadero la sección de Guadalqueta aquí en el municipio de Tepatitlán la Guadalqueta como todos es el Machuelo y el consumante no se expresa nos comentas por favor en la administración pasada se actualizó un módulo para un kinder para la comunidad de Chispeadero el Chispeadero no parte de la cartera el Chispeadero para el Chispeadero para la mano derecha y el Chispeadero para la mano izquierda hay una escuelita que está el Chispeadero a la mano derecha que albergaba al kinder entonces la administración pasada decidió pues a mano izquierda hacemos la comunidad del kinder y la primaria que quede donde está y con separadas resulta que se beneficia la comunidad con la escuelita con el pensamiento para el kinder con un módulo de baños pero no en particular ahí pero el acceso por el lugar donde se encuentra el kinder si no le hacemos una banqueta accesible para niños y mamás en el temporal de lluvias no van a poder llegar a los niños entonces yo le decía el comentario a los de las personas que estaban ahí que los hubieran metido en el proyecto porque si tú te hubieras un niño no lo puedes meter en las aguas por ahí entonces nos vemos en la necesidad de que todavía no está inaugurado el kinder pues inaugurarlo con toda la banqueta para que las mamás no se vayan nadando de lodo y aparte aguarden de la calle entonces si no les hacemos esa posición de banqueta pues entonces el kinder va a quedar como una obra con un telemantito gran bien bonita y nadie la va a poder utilizar porque las mamás con un niño y otro no van a poder acceder a la estructura del kinder entonces pues vamos a presentar que es complementaria al kinder pero la niñez a lo mejor la tomó en consideración cuando yo andé que eran las aguas incluso en octubre corrían los veneros por el enverrado por el arroyo del bar de la calle de hecho no se enterraba no no si era enverrado se lo fue llevando el agua si bueno corre el agua del venero pero resulta con el gran de las casas entonces pues si no le hacemos esta obra adicional no va a tener la funcionalidad asociada entonces yo creo que no no va a tener responsabilidad o algo si están de acuerdo que se ha restado la forma de restarlo el proyecto 94 de su premiación 009 de las escuelas de atención especial se están acercando porque ellos están recibiendo ahorita apoyo del rotario y resulta que el área donde hacen sus eventos y lo que tienen para los que están ahí para el equipo les van a poner más pantallas y más juegos pero la altura de San Juan no les da la altura de ese es como su aula y demás no les da la altura ellos van a recibir 70 mil dólares para el equipamiento entonces la propuesta que se está haciendo a través de este proyecto es ese edificio crecerlo está o sea está el catálogo está el catálogo de conceptos de acuerdo a los cortes que va a entrar a la historia que nos mencione es crecerlo a la altura que se necesita para tener conceptos ¿y tienes aporte para crecerlo? sí sí porque ya están los cimientos y eso o sea eso sí fuimos a ver cómo está para que se crezca se reacomode con todo lo que se hace y hay permiso de ese y de hecho Rotary International pues es un proyecto de TEPA creo que es antes de lo mío donde dice si tú me haces las modificaciones que yo necesito para hacer ese exacto invertir dinero de Rotary en esa escolita por la necesidad yo necesito las especificaciones ellos presentaron las especificaciones a los pero Rotary creo que Rotary sí aquí hay otra educación donde te va a pedir profesores igual no nos vamos a meter así como borras a hacer una obra donde te va a decir necesito que vendas esta viga esta varilla esto esto si las especificaciones de la Secretaría de Educación creo que las tiene el proyecto de la Rotary las tiene en base a la Secretaría de Educación yo también les pedía que le diga el permiso de la Secretaría de Educación de la Secretaría de Educación o sea ahí sí porque es una aula y les es la escuela de educación especial de hecho es una de las escuelas en el caso de desgaste en todas las escuelas independientemente pero específicamente está catalogada porque por las medidas y que puede tener un caso de esas y también te piden las medidas específicas desde hasta anchos de puerta todo pero la Secretaría de Educación y Marta que lo pide sí si lo vamos ya lo sé para tenerlo le comentó la 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 que está promoviendo y se ya le depositó desde ahorita ya tengo creo que 19 mil dólares ya se lo depositó porque creen la viabilidad del proyecto basado en que si nosotros lo aprobamos entonces ya lo van a ejecutar ya tienen parte del equipo ahí resguardado esperando que haya las notificaciones quieren invertir en juegos para niños especiales salones interactivos bueno es un proyecto ambicioso y muy bonito donde yo creo que la directora la directora del centro me dice que ella está haciendo todo lo que tiene que nos va a venir y está esperando que le demos el visto bueno llevamos arquitectos ingenieros la infraestructura base donde vamos a partir son unas ligas que ya existen ahí de 10 pulgadas y de ahí nos vamos a desplazar vamos a tomar los de hecho de lo que existe pero para mejorar porque son de la niña no eso son de la parte de la solamente una parte se extiende a 4 metros de arco y la otra parte no vamos a modificar el techo no se va a crecer no se va a modificar porque está plano para que queden condiciones y porque al al hacer un botero todo el techo está así pero el techo está frejo no tiene no tiene ser diente pero yo estoy completamente de acuerdo nada más en que tengan el preciso creo que la directora me dijo que estaba hablando recordando cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en ese plan que manejábamos el fondo de red si el municipio quería construir una escuela o un aula o quería venderse a una escuela tenía que tener la validación o el visto bueno de la Secretaría de Educación si el municipio iba a invertir en un parque con la construcción de algo tenía que tener el permiso o el aval de la Secretaría de Infraestructura de gobierno de Estado si era para un tema de turismo tenía que tener el permiso de turismo que creo que es el mismo caso de esto si es importante que para hablar el primer punto del aula como este pues tener no que roja y lo tenga no nosotros tenemos que ver la collar a la escuela ¿no? tener directamente nosotros lavar en este caso de la educación para poder intervenir no es porque hay alguna falta ante la Secretaría pero digo yo estaría muy de acuerdo en que si lo tomaran mucho consideración porque no a cualquier bueno no a todas instituciones le ponen dinero y que lo vieron o no de hecho que venga y que metan dinero donde quieran 70 mil dólares encantados de la vida un millón cuatrocientos mil pero si tener lavar de la salud si consideran aquí votarlo para que se haga el proyecto y que tiene que ver la votación anexar anexar lavar de Secretaría por las condiciones o las características de la Secretaría ¿están de acuerdo en aprobar este proyecto con esta observación de que tenga lavar de la Secretaría o algo muchas gracias bienvenido gracias bienvenido gracias yo soy el único director señor eso es la voluntad me podría al director de la Secretaría nos ayuda con el siguiente punto claro que sí el punto número cuatro es puntos varios yo tengo dos puntos varios es el mismo tema pero voy a marcar en dos puntos varios para que en su momento el dictamen así salga ¿es que vos estás tenerlas en el momento para que no no vayamos incluyendo en alguna parte y agradecerles las cosas que tienen que saber si estamos para ver ya no para ya para hacer las preguntas y para hacer observaciones que nos benefician muy bien muchas gracias 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 de los puntos varios hago un hecho en un momento como punto varios porque hasta hoy se completaron los estudiantes por ahí me saqué con algunos de ustedes este estudiante que no se había completado hace un mes de esta petición cuando se había completado entonces ya se completa uno es la petición que realiza el arquitecto José de Jesús Aceres donde solicita se le reciba el racionamiento el racionamiento denominado en Molus en su etapa número uno este si recuerda lo realizamos como rectum de condominio el patro realizado como tal por las áreas de decisión que ha habido recibido ya está pidiendo pues que se le reciba cuenta ya con todas las constancias de su organización respectivas está en el plan de Alfredo ya cuenta con todos los decámenes que se están solicitando está completo el expediente nos está solicitando que le recibamos o autoricemos a recibir el fraccionamiento o sea nosotros no lo vamos para la vida si si quieren fue el que realizamos en su momento el que está ubicado en de Lomas del Real de que es allá a mano derecha donde está el Seguro donde está el Seguro a mano derecha pues se autorizó como álbum de condominio y se puede ver ¿y ya lo terminamos? ¿estos lo autorizamos? ¿lo autorizamos? ¿estos lo autorizamos? ¿estos lo autorizamos? ¿estos ya para conseguir? sí ya está es que es que se ha ido así ya de la mesa entonces yo les había comentado ustedes porque esto hace un poquito más de un mes haber pedido pero no contaban o sea que conozco en esta particular o se los busca el desarrollador o sea no se lo está no está ¿estos lo estamos deteniendo? ¿no? ¿no? ¿estos lo tenemos o sea ¿estos lo tenemos las constancias? pues ya están las constancias ya están las escudas está todo ya yo en lo particular me he acercado con ustedes por si el el desarrollador se ha acercado y le dice oye que no ha pasado un minuto ¿no? porque no está completo no tiene la documentación de hecho la aquí en esta persona me traigo el plan me traigo el plan de las que pueda me había preguntado sobre es que estos son todos los datos esta es la carretera esta es la primera etapa por la especulación que está el primer proyecto no sé si hay alguna alguna duda de este de la señora no la resección 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 Gracias. 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 Pero es bonito y es porque ves todo el funcionamiento. Sí, su funcionamiento es el equipamiento de la estructura de la funcionamiento. Nada más ordenarlo, que no entiendan la pieza. O sea, nos giran más o menos como unos 6-7 días antes, se mandan. Nos mandan pues la invitación, nos dicen, es a tal vez hora la recepción. Yo les mando, mira aquí estás, va a ser la recepción, yo, los que hilo, o sea, voy a ir a más de algún momento cuando no tiene el equipo, no te pido, o sea, casi es cuando no te pido, no te pido porque no está equipado larga a esto, o no a los medios, o sea, si pasa un arroyo, eso, si pasa acá, por las colonias, oye, pasa el arroyo, midieron, o sea, es que no tienen que recorrer este alambrado, o sea, no sabían que se hace una nueva, más que dictamen, una nueva visita hasta que no se termine el funcionamiento. Y eso sí, yo ya está atendido ahí. Fíjate que yo supiero que si quieren que vayamos nosotros como comisión, sí sea antes de este paso. Porque entonces, si nosotros aquí organizamos, hay que decir... No, pero un tantito, estás organizando algo que no está bien. O sea, sí, sí ese paso tendría que ser antes, o sea, que nosotros, la autorización sea ya con las observaciones previas a las que nos hicimos. O sea, que cuando llegue la petición, si Luis Arturo lo tiene bien que informarnos, vamos a ir a un servicio, ¿no? Como es que podamos, y ya para poder... Y aquí utilizamos a veces si... No, o sea, si estás... Ah, ya, 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 ya... Si, porque vamos, vemos, utilizamos aquí, ya después van todos los demás. Ya van todos los demás. Si, porque ya irán que irán, ya, 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 ya lo tenemos. No, ya, 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 ya. Es bonito que vaya yo también, la representación de la B avecé, ya, ya no podemos hacer más de nosotros. Pues también me parece que... Sí, sí. y si van ustedes como arquitectos Luis Arturo como presidente de la comisión, pues están más enterados tienen conocimientos técnicos que nosotros no digo que tenemos mucho mucha retroalimentación pero nosotros sí nos retroalimentamos claro, si entiendo yo considero también que desde planeación, el momento que en planeación va a ser se va a cuando empezaron el proceso de entrega de recepción ahí es, pero tampoco se está en la limitación de ellos porque ya con la limitación ya está hecho ya es para finalizar el acto entonces, como comentaba vos un momento antes, la creencia aquí está ya estamos terminando, por si hay algo así yo veo como yo creo que fue algo antes cuál será como el momento de que aquí podemos hacer el proceso podría estar en la creación si nunca vas a ver si este personal ha estado por terminarse, llevan a estar a tener los documentos para hacer la entrega de recepción y ahí es cuando nosotros podemos meternos ¿verdad? ¿verdad? bueno, entonces, si se dan a favor de que continúe el proceso de entrega de recepción bueno, pues, las cuestiones de edad es que esto volvió ¿verdad? ¿verdad? como bien es el dictado sí, como bien es el dictado ¿verdad? 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 el otro punto, Mario es la reflexión de Luz María González González es esta misma etapa y voy a hacer la lectura textual de la traducción de Aza ¿sí? solicita se me tenga bien que se me ponga incomodando de ser posible por un año de los 99 años los lotes de este terreno identificados como áreas de sesión para destinos de condominio los cuales se encuentran identificados dentro del plan que se anexa cuyo uso y aprovechamiento será la casa club área de juegos áreas verdes del propio condominio de igual forma manifiesto al cuerpo de inicio que en caso de que la presente sea aprobada los lotes de terreno relacionados en la línea escolar por cuenta y costo de la empresa propietario del inmueble y una vez constituido el régimen del condominio será por cuenta del propio condominio antecedentes que hay costo del régimen es el precedente los colombianos se hacen cargo de lo que es la casa con un cómodo que es activar así está si ellos están solicitando esto en esa entonces el área de donación es para beneficio únicamente de las personas que viven ahí y únicamente tienen derecho a utilizarlo a las personas que viven ahí el área de donación sigue siendo parte de ellos o sea ellos la explotan la explotan ¿verdad? no es que la mantenga no van a explotar para hacer una casa club para decir mi venta de terrenos tiene una casa club eso ya es diferente es un poco privado como la área de donación la hacen casa club está la mano está prestando es que ya tenemos que estar prestando la sensación aquí está la razón el plano de lo que es esa espalda si es privado pero en este caso no es privado pues sí no pidieron el régimen privado está el régimen de continuo pero sí está guardiado está guardiado yo no pidieron privado entonces a mí sí se me hace a mí se me hace mal el lanzamiento de la la bendición la bendición es que se le regalen la población que se le regalen si para que hagan una casa club para hacer la casa club yo sí estaría a favor siempre cuando te costó hacer un participante privado pero hay una diferencia entre que no sea privado y que sea privado no privado los sexuales como el azul y no los sexuales sí los colores y si no es privado como este aunque tiene todas las características del otro es que no es privado por ejemplo no te puede negar el acceso no te puede negar el acceso pero por ejemplo ¿qué es lo que tiene como el equipo? pues el presidente sí lo controlan más no lo ven o sea es que si no es privado eso no es el centro y ¿qué es lo que se vestió las áreas de donación? sí también lo hicieron está mal o sea está cedido si no otra vez está cedido así lo que se da ya está la casa está así pues es que hay ahí el problema de que como ya existe un antecedente ya existe un antecedente y luego dicen ¿por qué? ellos sí y nosotros no y se va a hacer una cadena esto si lo que se quiere es que lo podemos usar simplemente para revisarlo yo se me gustaría revisarlo legalmente y todo porque la verdad es que no es justo o sea están dando una ley de votación para afectar a los jóvenes a beneficio de nada a las mismas personas porque entonces lo van usando a las mismas personas y tú estás pagando como el condomino estás pagando ese privilegio cero si estás pagando a ellos entonces todavía no creo de hecho en este patrón a través de la presunta como pero la siguiente reunión citamos al licenciado Alfredo que nos aclare y que traiga las cuestiones reales no es que es algo más si es privado pues ellos van a sobrar todo el servicio normal exigente de ayuntamiento ciertos servicios sí el servicio de alumbrado el servicio de el servicio de protección de basura todo eso lo tienen que asumir el ayuntamiento ¿cómo va a ser que entonces les presta una donación un terreno para que sea de su nombre privilegio o sea no viene más congreso para mi manera de pensar sí pero aquí el problema es que ya se hizo en otro lugar sí por eso pero no porque alguien haya hecho algo vamos a hacer las que sepa el voto del programa si queremos haber más de la gente porque no vamos a tener una cantidad muy difícil y las que sepa lo que sepa estén sustentados en algo que sí pueda hacer y no agarrarlo en la siguiente haciendo las cosas lo más así ¿alguien tiene una pregunta que sepa no 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 el punto número 5 de la señora entonces siendo las 3 de la tarde con 15 minutos la voz proporcional está anunciado la reunión de la comisión edilicia de la comisión de la comisión edilicia muchas gracias buenas gracias gracias